Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema inducción electromagnética y el bloque Ley de Faraday Lenz. Una barra de 25 cm de longitud se mueve a 8 mts partido por segundo en un plano perpendicular a un campo magnético de 6 x 10 elevado a menos 2 teslas. Su velocidad es perpendicular a la barra. Apartado A, calcula el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza magnética que se ejerce sobre un electrón de la barra. Bien, apartado A. Pues se puede obtener la fuerza magnética ejercida sobre un electrón a partir de fuerza magnética igual a la carga multiplicado por velocidad por campo. Y el módulo de FB es igual al módulo de Q por V por B por el seno del ángulo que forma. Bueno, para completarlo un poco más podríamos ponerlo por el seno del ángulo que forma. Pero como el campo va hacia adentro y la velocidad va hacia la derecha, según el diagrama, el ángulo va a ser de 90 y el seno de 90 es 1. Así que como habíamos puesto queda Q por V por B. Y sustituyendo valores, esto sería igual a la carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 multiplicado por la velocidad que es 8 metros partido por segundo y multiplicado también por el campo que nos dicen que es de 6 por 10 elevado a menos 2 teslas. Y esto es igual a 7,68 por 10 elevado a menos 20 newtons. Y a la hora de saber la dirección y el sentido pues como si no dibujamos el eje X el eje Z pues perpendicular a este plano sería el eje Y y como podemos ver en el dibujo el campo magnético entra así que sería una fuerza que entra dentro según el eje Y y la velocidad va hacia la derecha. El camino más corto entre estos dos sería este y por la regla de la mano derecha la fuerza magnética llevaría esta dirección. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta que es un electrón por lo que el sentido será el opuesto al de la mano derecha o sea va a llevar el sentido hacia abajo en el eje Z F B Bien, pues con esto habríamos acabado en el apartado A En el apartado B nos pide ¿Cuál será la diferencia de potencial entre los extremos de la barra? Bien, pues se puede expresar obtener la diferencia de potencial entre los extremos a partir de diferencia de potencial igual al módulo N por L que la L es la longitud de la barra esto se puede expresar como velocidad por el campo magnético por L la velocidad era de 8 metros partido por segundo el campo era de 6 por 10 elevado a menos 2 teslas y la longitud de la barra es de 0,25 metros por lo que obtenemos una diferencia de potencial de 0,12 voltios Bien, y con esto habríamos acabado el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute desde la Universidad Nacional llegando como era el ejercicio